Hola uncomitas, U.S.A.G.E.N. es un personaje que ha tenido un gran recorrido en la historia de Marvel Comics, convirtiéndose en el Capitán América, ya que en el universo cinematográfico de Marvel tendrá un enfoque muy similar a la de los comics. En este video conoceremos ¿Quién es U.S.A.G.E.N.? No siendo más, ¡comencemos! Origen Apareció por primera vez en Capitán América número 323 en noviembre de 1986 como superpatriota. Más tarde fue rediseñado como una nueva encarnación del Capitán América. El personaje fue creado por Mark Ringwald y Paul Newry para ir en contra de los ideales del Capitán América y llevar el patriotismo a un lado muy retorcido y extremista. Nació en la ciudad ficticia de Custer Grove, Georgia. Creció admirando a su hermano mayor, Mai, un piloto helicóptero que murió en la guerra de Vietnam en 1974. Él quería estar a la altura de la memoria de Mai, quien fue idolatrado por sus padres y luego se alistó en el ejército, convirtiéndose el mismo en soldado. El portador del manto es John Walker y obtuvo sus poderes gracias a los tratamientos que recibió por parte de Power Broker, un misterioso individuo que le dio a las personas habilidades sobrehumanas. Integró a varios grupos de héroes como los vengadores de la costa oeste, Force Wars, The Invaders, los vengadores y los Thunderbolts. Cuando Steve Rogers renunció a ser el Capitán América, debido a que ya estaban politizando mucho al personaje. La comisión decidió darle el manto a John Walker y aunque trataba de emular a su predecesor, las acciones del nuevo Cat fueron más brutales, ya que no podía controlar su ira. En una misión contra Red Skull, Walker tuvo que ser rescatado por Steve Rogers. Al final del arco, John convenció a Rogers de que volviera a ser el Capitán América. Después de esto, se convirtió en U.S.A.G.E.S. y se integró a los vengadores de la costa oeste. Si te gusta este contenido, apóyame con tu like y para más contenido no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Poderes y habilidades U.S.A.G.E.S.A.G.E.S. tiene fuerza, agilidad, reflejos y resistencia sobrehumana. Su velocidad y equilibrio son de un atleta olímpico. Es un excelente combatiente cuerpo a cuerpo y es especialista en el uso de su escudo al estilo de Capitán América. Esto debido a las enseñanzas de su maestro Taskmaster. Cuenta con experiencia en combate militar y es un estratega, piloto certificado y buzo especialista. John Walker es un personaje que nos ha mostrado una evolución en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, conociendo un poco más de este personaje, siendo interpretado por el actor Wayne Russell. Si sabes más datos de este personaje, te leo en los comentarios. Bueno, un comita, si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete y no olvides activar la campanita. Comparte para hacer feliz a otro git. Sígueme en las redes sociales. Esto es todo y nos vemos en un próximo video.